Les complaceremos ofreciéndoles nuevas recetas para poner en la mesa de su familia. Aquí tenemos dos bolsitas de filete sin piel y de sabor italiano. Y estas son las que vamos a poner aquí. Vamos a poner un poquito de aceite. Pero ahora van a ver ustedes que fácil es preparar esto. Porque con solo pasarlo de... Así como lo tienen escurridito, la salsita les sirve por supuesto. Pero nosotros vamos a poner los filetes a freír. Y luego vamos a ponerlos en una... Estos son dos bolsitas de 500 gramos. Así nomás como lo están viendo ustedes, perfectamente lo pueden sofreír. Porque ya tiene su sabor especial. Que es el sabor italiano. Aquí los vamos a dejar a calor mediano. Porque luego los vamos a poner un minutito al horno con una salsita de tomate y queso. Pero ese es el gusto de cada persona, como quiera prepararlo. Así nomás pueden perfectamente llevarlo a la mesa. Eso es lo práctico que tiene este pollo si pasa tender. Les digo que no lo ponga un calor muy fuerte para que llegue el calor al centro del... Tienen un poquito de aceite. Y luego entonces les damos vuelta, los ponemos en un refractario que puede ir al horno. Y ahora ya me he quedado dándoles vuelta. Después los pongo en el refractario. Listo, tenéis. Muy práctico. Muy buen sabor. Entonces aquí vamos a ponerlos. Así usted lo puede servir en su mesa acompañadito de una ensaladita, un arrozito blanco. Como ustedes deseen. Pero también tenemos que podemos hacer nuestras recetitas personales. Por ejemplo, hoy vamos a hacer esta que a mí me gusta mucho. Que como es italiano, estilo italiano, estamos haciéndolo con queso mozzarella y queso parmesano. Vamos a ponerlo así para que entre. Y ahora ponemos unas, una cucharada de cualquier salsita preparada que ustedes quieran. Le ponen la salsita encima. Luego le ponen una tajada de queso mozzarella. Y luego, a mí no me gusta bañarlos mucho. Como que tengan abajo de la salsa, no, solo arriba. Porque ya están cocinados y lo que van a ir al horno es solo a gratinar. Ahora, vamos a ponerles para acá. Y les vamos a poner unos pedacitos de queso mozzarella. Y encima, les ponemos una cucharadita de queso parmesano. Y van solo al horno en broil. Porque ya están cocinados, ya están fritos y ya están listos. Entonces, nada más lo que nos queda es ponerles un poquito de queso parmesano encima. Y van para el horno. Vamos a ir a ponerlos al horno. Y ya. Bueno, tía Florita, y concluimos la cita de hoy. Qué lindos dientes le quedaron. Ay, muchas gracias, doctora Carolina. Mucho gusto. Doctora Telma. Hola, tía Florita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctora Telma. ¿Cómo estás? Cuénteme, ¿cómo le fue? Bueno, yo estoy muy, pero muy contenta con el trabajo, con la atención y el servicio que recibí en Prisma del TAS. Y te cuento que los voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor en sus dientes. Tiene que tener mucho cuidado. Igual que tía Florita, agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres, por darles calidad de vida. Aquí en Prisma Dental hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor. Nos encanta. Los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio. Nuestro teléfono es 2291-5151. Estamos ubicados en el Boulevard de Romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también. Y una atención especial solo en Prisma Dental. Prisma Dental, la sonrisa ideal. Bueno, ya pasaron los 20 minutos. Que tenían que estar en el horno los filetes de pollo pipasa a la italiana. Vamos a sacarlos. Prisma Dental, la sonrisa ideal. Prisma Dental, la sonrisa ideal.